Compañeros tipo hello, o sea, ¿dónde está el Starbucks de este colegio hay? O sea, ¿por qué hay tanta gente que no tiene ojos azules? De verdad. Miren, traje mi compu vieja, es del año pasado, pero para apoyar cosas, tipo un vaso, total, a mi papá me compra otra. Hi! Hola, yo soy el enfermero nuevo, quería saber qué puedo hacer. ¿Cómo que un accidente de tránsito de escuartizados? No, no, me da impresión, todo lo que es sangre, por favor, le pido otra cosa. Extracciones de muela, ay no, a mí todo lo que es con la boca me da como cosita, no, le pido por favor. Si le puedo preparar un café, a mí todo lo que es infusiones, como que me desmayo. Si puedo estar acá parado, igual el aire, le tengo alergia al aire. Martín, 8 centímetros, bueno, ya te va a crecer, tranquilo, no te preocupes. Chicos, el tema de hoy es anticonceptivos, como les dije, voy a poner una gorra acá, el que quiere una colaboración, le explico cómo cuidarse y el que no, bueno, por ahí tiene un hijo mañana. No sé, pero bueno, está dura la mano. Chup, 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 estamos preparados para arribar en el planeta, ay, Marte, hola base, pido unos segundos para, por favor base, necesito unos segundos para asiarme, es un problema urgente, tengo un marciano que me está saliendo, las comidas galácticas no me han caído, ay, base, uy, la gravedad me la está empujando para arriba, uy, la tengo en la espalda, opa, 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 opa. Solta, solta. Bueno, hoy vamos a ver la evolución industrial, la clase que viene tenemos el parcial, solta, así que me voy a hacer un doping. Bienvenido a Pedicura Carlos, vení, anda poniéndome el pie acá. Ay, sí, sacate eso, el zapato, uff, ¿qué es lo que tenés? Un granuloma que, ah, ¿se te infectó? Ay, que tiene, tiene pus, ay, traéme lo que te lo uní, eso tijera, te lo saco con la boca. Ay, no me digas que te sangra, ay, Dios. Hola, ah, estaba muteado, perdón, estoy muy contento de estar en este curso por Zoom de Masa Madre, la verdad que gracias a todas, bueno, son todas compañeras, justo, yo siempre quería hacer masa, bueno, es algo que tengo de mi madre, así soy. Bueno, si alguna quiere venir a practicar algún día a casa, tengo harina, tengo tuppers, y bueno, hay cuarentena, pero bueno, podemos estar con masas madres, así, gracias. Hay que anotar, tengo un aviso también, bien.